¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Eh, la perro! ¿Toda ahí? ¿Vos de acá por acá? No sé por qué no diste sincera ¿Entonces? 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 ¡No hay chupado, ¿lo? Dejaste que yo más te quisiera ¡Nera, pobre! Y seguí entregándome todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión ¡Ja, ja, 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 ja! Era más bonito Ni por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir por ti, amado Y sabrás que todo me tenías No me hiciste sentir por ti, amado No me hiciste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado ¡Eh, lo perro! ¿Dónde hay bodega por acá? ¡Hola! ¿Qué tal? 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 Y dime qué te molesta Sé sincera, sé honesta y dímelo Puedes marcharte si quieres Alguien tú sin mí no mueres, lo sabes bien Entonces, 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 entonces Solo quiero me des tu perdón Por no hacer feliz a tu corazón Y saber a dónde vas De la cobre Te, la rezaga es psicológico Entonces, vamos a chuparlo Venga, abrón de peda piririta Qué buena la pena, pone más rápido ¿Por qué? Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Entonces, 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 entonces Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré La cerveza No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió de carne Acepto mi derrota De pedir ¿Qué difícil resulta aceptar? El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti Por ti Preguntándome Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú Ya no estás Entonces 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 Que duro es llorar Llorar Así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón ¡Pero pobre! ¡Ven a los de fea pirinita! ¡Qué buena ma tema! ¡Ponema la acción! ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía Que no era bueno Cuando anchos ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Entonces? 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 ¡Ay, chupálo! ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata Que encierra y de la angustia Que cala Que quema Que mi sangre no veneza Que arranca Mi vida Igual que pago a un acto ¡Estóncan! 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 ¡Ah! ¡La cerveza! Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Entonces, entonces, entonces Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Pero perro, ¿dónde hay bodea por acá? No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación Hola, ¿qué tal? La gente sin saber continuamente Me pregunta, me pregunta Me pregunta, ¿qué ha sido de ti? Disimulo sonreír Cada día, nada le puedo decir Y así, mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí La cerveza Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer Entre estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que las ejes tú Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis brazos No, no quiero ver sin ti el amanecer Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Te espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Te haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú Te da cobre No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Notar de ti Y no sé dónde estás No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil Por ti